Ah, que aburrido ¿Qué? Una notificación ¿Otro? ¿Por qué hay tantos mensajes? Se reeditó Dark Destroyer ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo reeditáis tantas cartas en Gold? Definitivamente Muy buenas ¿Cómo en el youtube? que talgpes Hamilton En la abradura parte de duplicado un nuevo video Estamos aquí d un nuevo video Que, un poquito exist challenges Ya estoy, ah, recién levantado Recién bañadito Recién ordenadito Para la subida de nuevos videos Solo un tema que me estaba por sorpresa Es sobre la Premium Gold 3 Llamada Oro Infinito Infinity Gold, Premium Gold, Infinity Gold Así se llama el producto ¿Y por qué les digo de esto? Porque simplemente Konami que dejó la cara Si tú compraste Un Dark Destroyer Secret Rare De edición primera En inglés da lo mismo No sé, 100 dólares Te puedo decir que acabas de perder tu dinero Porque esta edición Ha dejado el caos y el descontrol ¿Por qué? Los reprints oficiales Hasta ahora, los oficiales Porque por ahí rondan imágenes que son M-Strike también Y son mentiras ¿Ya? Oficiales, como sale en la pantallita que tengo ahora en mi computador Dice lo siguiente TCG Premium Gold 3 Que sale el 17 y 18 de marzo Para que estén atentos Los siguientes reprints oficiales son Artifenex Centric Chimera Tech Fortress Dragon Dante Travelers de Burning Abyss This Borsak King of the Heavy Industry Emergency Teleport Que eso ya lo sabíamos desde antemano Ghost Sogren Snow Rabbit Una muy buena handtrap que ahora estará más fácil al público Tiene muchas cartas Cosmo Godwitch Sleafrider Forerunner Streeman Dogfighter Dark Destroyer Cosmotown Maxi Una handtrap de nuevo Muy buena para reimprimir Max Change Mike Change 2 Y número 106 Giant Hand Esas son las oficiales Toda imagen que haya Flare Dragon Etc No son oficiales hasta ahora Hasta que salga un comunicado oficial Pero bueno ¿Por qué pasa esto? Ustedes dicen que Konami se volvió loco Konami está perdiendo dinero ¿Qué está haciendo? Está loco Chicos Punto 1 Konami nunca pierde Konami nunca pierde en este juego de cartas Nunca Ok Segundo El mismo día de ayer El mismo día donde salieron Esta y sus informaciones Salió un comunicado Donde Konami en resumen Quería matar todo lo que era El mercado de Troll and Toth Y ARG ¿Por qué? Konami pierde dinero Pierde dinero con estos torneos Y con estas dos tiendas ¿Por qué? Porque ellos compran los productos Y los revenden más caros O cosas así Como la gente No sé ¿Odia Konami? Por ejemplo Prefiero comprarle a estos compradores Troll and Toth y ARG También le compran las cartas sueltas Pero todos sabemos que Troll Infla los precios en cierto punto Y ARG también Todos sabemos esas cosas Los torneos Los torneos Los premios torneos son mucho más Gratificantes O sea no te dan solo la Playmat Te dan premio en dinero O premio en cosas No sé Como consolas Cosas así ¿Ya? O puntos de la tienda Que es dinero real Pero en forma punto ¿Ya? No sé Punto Monster Spring En México Pero Versión original ¿Cachai? Punto Troll and Troll ¿Cachai? Eso Y así A Konami lo le parece Esto Obviamente a Konami Tiene un odio infinito A cualquier torneo Que hace Troll and Toth O que hace ARG Es más Si el mismo presidente Konami Ve a un discípulo de él Jugando un torneo Esto Lo va a despedir Así Te lo aseguro Te va a despedir ¿Ya? Por eso Esa es la razón principal De por qué Konami Está sacando este Objeto muy subulento Que es la Premium Gold ¿Ya? Y yo voy a tomar Dos estados De Sebastián Sebastián Salvatierra Alias Ardilla Cito Primer estado Cito Podríamos decir ahora La gente que vendió Cosmo Para armar el Perfumapa Perfumage Antes del baneo La hizo O sea Que hizo bien O no hizo bien No lo comprendo O solo Konami la hizo Este estado Podríamos decir que Está haciendo Una pequeña burlita A los jugadores Perfumage Que muchos jugadores Perfumage Que jugaban Cosmo Compraron el Perfumapal Luego fue baneado Luego volvieron a comprar El Cosmo Y ahora sale más barato No sé hueón No sé No es como Es chistoso Porque Konami se los cagos Les metió Todo lo que es La verdura Por la raja Y listo No sé Es impresionante Y el otro estado Es Cito Espero que el juego Siga así de impredecible De esta forma La gente no pagará mucho Por una carta Que se puede reeditar En cualquier momento El negocio de los gringos Se fue Para la casa El dólar Deja de afectar Tanto a la hora De comprar singles Y terminaremos Tan solo Preocupándonos Del meta en sí No cuanto cuesta Que es como Debería ser Como en OSG Ya Este estado Podríamos decir Que va Aludido a que Ardilla Y creo que a mi también Y a muchos jugadores Les gusta que el juego Sea impredecible Porque no somos De dinero No somos Muchos jugadores No somos de dinero No somos de tener Las monedas Así Las monedas Así Instantánea Bla 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 Ya No somos de gente Así a algunos Y nos gusta que al ver El mercado Baje sus precios Y que Esto Se ha vencido De nosotros O sea Konami Obviamente Vela por él Pero a veces Por secundario También estaba O sea Por consecuencia No porque ellos Quedan Por consecuencia Ayúdanos a los otros Otra opinión es que Chicos Seamos sinceros Yu-Gi-Oh! Es un juego de cartas Para niños Ya Juegan mucho adultos No se juego Yo tengo internet Ya Pero eso Es un juego de cartas Dirigido para niños Y que los mismos niños No tengan El mazo fuerte Es extraño O sea Konami tiene que hacer Todo lo posible Para que Ese público objetivo Pueda jugar bien Aquí estamos con weá Es Una cosa Es que si mi público objetivo No está jugando Que chucha ¿Cachai? Ahora Si Mi opinión Sobre el producto Es demasiado bueno Es Demasiado Bueno Ok Es demasiado Demasiado bueno Eso les puedo decir Muy Pero muy Brutal Pero hay un Pequeño efecto Lavandes No Como decía en el comunicado Lavandes tiene que salir En marzo o en abril Ese producto Puede ser El El desnotonante De la lista ¿Por qué? Porque Si sale Reeditado Como El Modo operandi Konami es Reeditar Y banear Reeditar Limitar Reeditar Ya Por eso Yo no quiero Que limiten Que creen Que hagan un donado Que hay gusto De ver Porque yo sé Que lo van a tocar Es tuviamente obvio Ya Perdón Me estoy un poco enfermo Ahora ¿Qué cartas Podrían limitar? Yo creo que Teleport se va a ir a uno Se va a ir a uno Destroyer Si es que le llegaran a tocar Por esto Se va a ir a uno Ya Se va a ir a uno Gozogre No creo Nunca tocan cartas De Zaydex Pero Se está jugando mucho En Mindy Que yo creo Que también La podrían tocar Y cosas así O sea Hay dos Hay dos lados El bueno De que van a reeditar Tantas cartas buenas Y el malo Que al mismo tiempo Las pueden tocar Chicos Yo mi opinión Es que si compran Esta edición Compren poquito Y que si van a comprar Mucho Compren después De que salga la valdiza Porque yo les digo El tiro Como los que compraron La preventa De la gol anterior Donde salga el Dark Mare Después no lo dejaron jugable Porque le remanearon El engine de los Raul Ruler Lo mismo Espérense Porque después de mucha preventa Con la B Pueden tirar la lista Antes de que salga El producto oficial Esto es como que ya compraron No pueden retratarse Ya Pueden que su Carta favorita Que está ahí Está Out Así Pero Comprase sus Yaya Han Sus Industry Rey Rey De la industria Y cosas así Pero Cuidado Con comprar mucho De este producto Por el simple hecho De que Te pueden Tocar Cualquier carta De la que están ahí Bueno Bueno Ahí queda tu disposición Pero bueno Hasta aquí el video Recuerden Contra y suscribirse Denle like al video Yo les mando Muchos saludos A gente que me publicó En mi foto Que de donde salgo Con el peluche Hirume Déjenos buscarlo Corte Este peluche De Hirume Ya En una foto Donde Dije que pusieran Los saludos Déjenme buscarla Acá está Le voy a mandar Saludos A mucha gente Ya A Luit OTK Que pidió Un saludo A A su team OTK Gamers A su team OTK Gamers Estoy viendo la pantalla Estoy leyendo la pantalla Ya por si me preguntan A Johan Carles A Isaac Hilbert A Diego Pires A Kane Benitez A Bastián Cortés A José Manuel Ruiz A Marcel Labra A Ignacio Prieto A Susi Gómez A Reynan Ghost Rider A Jordi Cifuentes A Ángela Arevaldo Arevaldo Si lo dije bien Emilia Sandoval A Dark Kevin Y en mi muro También puse La misma imagen Les mando saludos A Donis Pérez Sebastián Toro A Víctor Negros Y a mi novia Julia Te mando muchos saludos Muchos besos Hay también A Álvaro Muñoz Que es de la comunidad Yai Yai Que todos me están pidiendo Me dijo que le mandara saludos A toda la comunidad Así que Les mando saludos A toda la comunidad Yai Yai A El Oso Y a Joven Marco Ya Eso Eso ha sido todo Recuerden Contra a suscribirse Dejadme al video Eso ha sido todo Adiós Con Emi nunca pierde Adiós Adiós